Julio de 1937, sobre los cielos de la costa oeste de Estados Unidos se divisa un extraño aparato extranjero. Por primera vez un avión ha penetrado en el espacio aéreo norteamericano volando sin escalas desde la Rusia comunista. Esta es la historia de cómo los diseñadores soviéticos de la Segunda Guerra Mundial trabajaron en secreto para crear unos aviones que estaban muy por delante de los fabricados en el resto del mundo, submarinos y tanques voladores, cazas, estatorreactores y aviones invisibles. Trabajaron como esclavos en campos de concentración soportando la tortura del dictador que gobernaba Rusia, Yosif Stalin. Bajo amenaza de muerte y a pesar del miedo los ingenieros soviéticos, dieron lo mejor de sí y diseñaron aviones revolucionarios que cambiarían la historia de la aviación. La aviación secreta rusa En 1937 un avión soviético voló sin escalas desde Moscú por encima del Polo Norte hasta Pearson Field en el estado de Washington. Recorrió una distancia de más de 11.000 kilómetros. El piloto era Valery Shkalov. Su vuelo cogió por sorpresa a los norteamericanos. Nadie sabía que un avión se dirigía hacia la costa. Aquel vuelo significó la culminación de años de trabajo diseñando aviones secretos bajo la supervisión del despiadado dictador Yosif Stalin. Durante la década de los 30, Stalin temía que la madre patria rusa fuera asediada por sus enemigos capitalistas y decidió transformar Rusia en una gran potencia militar e industrial. En particular estaba interesado en las nuevas tecnologías como la aviación. Stalin empleó buena parte del tesoro nacional en el desarrollo de la aviación. Fomentó la construcción de aviones y talleres de diseño, así como la experimentación con nuevos prototipos. Durante esta época se construyeron grandes aviones, particularmente bombarderos que convirtieron a la Unión Soviética en una gran potencia aeronáutica. Skalov se hizo famoso en Estados Unidos. Conoció a Shirley Temple y al general George C. Marshall, que luego dirigiría las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Pero, preocupado, no todo eran halagos. El presidente Roosevelt le preguntó a Marshall que cómo podían los soviéticos haber desarrollado un avión capaz de atacar las ciudades norteamericanas. El vuelo, por sorpresa, tendría consecuencias trascendentales para la aviación estadounidense. El vuelo de los soviéticos cambiaría la historia militar norteamericana. El Congreso estaba a punto de cancelar el programa del B-17 Flying Fortis, pero cuando vieron lo que los rusos podían hacer en el campo de los bombarderos, se dieron cuenta de que Estados Unidos debía disponer de los B-17. El avión ruso que penetró en el cielo americano se llamaba Ant-25. Tenía una envergadura de más de 34 metros, superior a la del avión espía U-2 de la época de la Guerra Fría, y podía permanecer en el aire durante más de dos días sin repostar. El secreto estaba en sus largas alas, que además de reducir al máximo el consumo, transportaban combustible. El combustible representaba un tercio del peso del avión al despegar. El diseñador de tan revolucionario aparato fue Andrei Tupolev. Andrei Tupolev era un personaje interesante. Durante los años 20 destacó como el principal diseñador de aviones de la Unión Soviética. Sin embargo, Tupolev dio inicio a su carrera diseñando un vehículo de una clase muy diferente. Inventó el primer aerodeslizador, un aparato increíblemente práctico para el clima ruso. En años posteriores utilizaría aerodeslizadores para probar los motores de los aviones. Bajo el liderazgo de Tupolev, un grupo de brillantes ingenieros aeronáuticos comenzó a trabajar. Al principio Stalin estaba orgulloso de ellos y utilizaba su trabajo como propaganda para el nuevo Estado soviético. A finales de los años 20 y principios de los 30 desarrollaron la tecnología aeronáutica más avanzada de su tiempo. Un avión revolucionario fue la primera ala volante del mundo. El Vich 3 era un avión sin cola con una configuración alar en forma de parábola. Voló por primera vez en 1926 e inspiraría a toda una generación de diseñadores. Uno de ellos fue Alexander Moskalev. En 1933, el año que Hitler subió al poder, Moskalev se adelantó a su tiempo con el diseño de un cazadelta supersónico, el SAM-4 Sigma. Alexander Moskalev fue un diseñador aeronáutico poco conocido durante los años 30. Una de las cosas que hizo, por razones más bien prácticas, fue un diseño en ala delta, que fue algo revolucionario en aquella época. Moskalev no tenía miedo de innovar en sus diseños. Creía que podría prescindir del empenaje de cola normal, es decir, del estabilizador horizontal. De esa manera conseguiría un avión menos pesado y con menor resistencia al viento. El prototipo del Sigma voló en 1936 con un motor de pistón, pero Moskalev no lo había terminado todavía. Empezó a desarrollar un motor cohete para una versión supersónica del avión. De hecho, Moskalev creía que conseguiría el primer avión supersónico del mundo. Fue una meta que obsesionó al joven ingeniero durante toda la Segunda Guerra Mundial. El diseño del Sigma era perfecto para el vuelo supersónico. Lo único que le faltaba en aquel momento era un motor cohete con suficiente potencia. Los grandes avances rusos en la tecnología aeronáutica dejaron asombrado a Occidente cuando sus aviones de combate aparecieron por primera vez durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Stalin envió algunos de los últimos modelos de caza soviéticos para ayudar al gobierno republicano en su lucha contra el general Franco. Uno de aquellos aviones fue el famoso I-16 Rata. El nuevo avión parecía totalmente distinto de los cazas contemporáneos, que no habían cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Era monoplano en lugar de biplano. Su principal característica era la velocidad, que superaba en más de 110 kilómetros por hora cualquier otro caza de su tiempo. El I-16 voló por primera vez en 1934. Fue la vanguardia de una nueva clase de cazas monoplanos, aerodinámicos, con tren retráctil y ametralladoras en las alas. Se mirara por donde se mirara, todo era nuevo. Pero ocurrió algo que impidió que Rusia se mantuviera en la vanguardia de la aviación. A comienzos de 1937, Stalin propició una serie de juicios en los que figuras destacadas de la sociedad civil y militar fueron acusadas de sabotaje y traición. Por ejemplo, dos comandantes de la Fuerza Aérea fueron arrestados y ejecutados a finales de los años 30. Andrei Tupolev, el gran diseñador soviético, también fue arrestado y enviado a prisión. Tupolev y sus colegas fueron enviados a la terrible prisión de Lubyanka, en Moscú, donde les sometieron a torturas y se les obligó a firmar confesiones falsas. El cargo que se les imputó fue que habían traicionado al Estado vendiendo diseños secretos de aviones a Estados Unidos o Gran Bretaña. Algo disparatado. Pero Stalin y sus fieles opinaban que los trabajadores rinden más amenazados por el miedo. Se acusó falsamente a Tupolev de que su famoso Ant-25, el que voló a América, fue una tapadera para sacar planos de los últimos modelos de aviones soviéticos fuera de Rusia y venderlos a la Alemania nazi. Stalin siempre sospechaba de los intelectuales y en particular creía que los científicos eran vagos e indisciplinados. Pensaba que trabajaban mejor amedrentados. Por eso los encarceló. Creó campos de concentración donde los diseñadores de aviones debían trabajar, pero bajo la vigilancia del servicio secreto soviético. Una de las novelas más famosas de Alexander Solzhenitsyn se titula El primer círculo. En ella utilizaba los recursos literarios para denunciar uno de los aspectos más extraordinarios de las purgas estalinistas, los centros de trabajo para prisioneros. Fueron inaugurados durante los años 30 y en ellos los científicos y diseñadores aeronáuticos permanecían bajo arresto técnico. Estaban en centros especiales, vigilados y trabajaban en proyectos de alto secreto para la Unión Soviética. Trabajaban bajo la amenaza de arrestar o ejecutar a sus familiares. Los guardias acompañaban continuamente a los ingenieros por todo el campo de trabajo. Era como vivir en la Bastilla. Comían bien, incluso tenían criadas, cigarrillos, distracciones, dormían en camas limpias, pero nunca sabían cuándo saldrían, ni siquiera si iban a salir de allí. No sabían cuál sería su destino final. Ni Stalin ni aquellos diseñadores imaginaban que su trabajo acabaría afectando tanto a su país y al mundo. El 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados y 3.300 carros de combate alemanes invadieron la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja. Hitler se había propuesto conquistar la vieja Rusia. El primer objetivo de la Operación Barbarroja fue la aviación. En la mañana del 22 de junio, la Luftwaffe atacó las bases fronterizas de la Unión Soviética y un gran número de aviones fueron destruidos en tierra. La mayor fuerza aérea del mundo fue barrida en un solo día. Lo que quedó de la aviación roja no representaba ya ningún peligro para los modernos aviones de la Luftwaffe. Un mes después del inicio de la Operación Barbarroja, Andrei Tupolev y otros diseñadores de aviones soviéticos fueron liberados repentinamente. En los siguientes años crearon tantos y tan efectivos aviones que consiguieron que Rusia pudiera enfrentarse con éxito a la aviación enemiga. En el verano de 1941, la Luftwaffe dominaba los cielos de la Unión Soviética. Los rusos tenían que conseguir tiempo para evacuar su maquinaria de guerra hasta la protección que ofrecían los montes Urales. Necesitaban un caza sencillo y rápido que pudiera construirse fácilmente en grandes cantidades. En julio de 1941, apenas un mes después de la invasión nazi, el ministro soviético de aviación abrió un concurso para la construcción de un avión de esas características. El prototipo debía estar terminado en solo 35 días. Pero aquel avión sería revolucionario por algo más que por la brevedad de su construcción, ya que debía ser propulsado por un motor cohete. En Rusia, el interés por los cohetes databa de 1903, cuando el matemático Konstantinian Tsiolkovsky publicó el primer documento científico que sugería que los cohetes de combustible líquido podían ser el medio para salir al espacio exterior. Pero debido a la revolución comunista de 1917, todas las referencias a experimentos con cohetes fueron censuradas. Ahora, apartados del mundo, los soviéticos crearon una organización especial para investigar la propulsión por cohete en aviones militares. Fue llamada RNII, abreviatura en ruso del Instituto de Investigación Científica de Cohetes. El instituto fue fundado en 1933 y reflejaba el antiguo y permanente interés que los rusos tenían en los viajes espaciales y en los cohetes. De allí saldrían varias figuras muy importantes, y Sergei Korolev no sería la última de ellas, aunque con el tiempo se convirtiera en el jefe del programa espacial soviético. En los años 30, Korolev era el ingeniero más importante del RNII. Trabajaba en cohetes estabilizados por giróscopo, misiles aire-aire e incluso en aviones propulsados por cohetes. Los alemanes tuvieron muchos fallos en el desarrollo de sus cohetes y como resultado la inteligencia militar alemana rechazó los informes de los éxitos soviéticos con cohetes, tomándolos por pura fantasía. Sin que el resto del mundo lo supiera hasta la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estaba a la cabeza en el estudio de los cohetes. Aspiraban a realizar vuelos espaciales. Sergei Korolev era una de las figuras principales en el campo de los motores cohete. Sergei Korolev fue un personaje muy interesante. Ucraniano de nacimiento, estudió en el Instituto Politécnico de Kiev. Posteriormente, en los años 30, fue a Moscú y se interesó por la aviación. Comenzó diseñando veleros y aviones de motor, pero su auténtica pasión eran los cohetes. Estaba muy interesado en los aviones propulsados por cohetes. En 1936, Korolev empezó a trabajar en el RP-218, un aviónero. Por primera vez, un avión ha penetrado en el espacio aéreo norteamericano volando sin escalas desde la Rusia comunista. Esta es la historia de cómo los diseñadores soviéticos de la Segunda Guerra Mundial trabajaron en secreto para crear unos aviones que estaban muy por delante de los fabricados en el resto del mundo, submarinos y tanques voladores. En 1937, un avión soviético voló sin escalas desde Moscú por encima del Polo Norte hasta Pearson Field, en el estado de Washington. Recorrió una distancia de más de 11.000 kilómetros. El piloto era Valery Shkalov. Su bueno cogió por sorpresa a los... Julio de 1937. Sobre los cielos de la costa oeste de Estados Unidos se divisa un extraño aparato extranjero, cazas, estatorreactores y aviones invisibles. Trabajaron como esclavos en campos de concentración, soportando la tortura del dictador que gobernaba Rusia, Yosif Stalin. Bajo amenaza de muerte y a pesar del miedo, los ingenieros soviéticos dieron lo mejor de sí y diseñaron aviones revolucionarios que cambiarían la historia de la aviación. La aviación secreta rusa.